Porque a nueve meses de la muerte de Edith González, la última película que filmó la actriz, pues ya tuvo su premier. Así es, y precisamente Carla, ahí estuvieron su hija, su viudo y su hermano, ¿quién habló para las cámaras de Despierta América? Ahí habló de su sobrina Constanza, y si habrá, pues, un museo en su memoria, ahí está. Bueno, lo hemos platicado con su marido, pero estamos dejando que pase un poquito de tiempo, porque ahorita todavía la extrañamos, es como les decía, ¿no? Viene aquí conmigo. Su espíritu nos acompaña para verse ella misma en su estreno, que tanto anhelaba. Pero Constanza sí tiene la inquietud de seguir este camino, este sendero, que le marcó a su mamá por la defensa del tratamiento e impulsar investigación, y que todo sea accesible a las mujeres, no sólo el cáncer de mama, el de ovario y el de donde aparezca, ¿no? Cáncer de ovario y a todas las mujeres, el regreso es brutal. Entonces, quien padezca eso, pues, tendrá que estarse cuidando y estarse haciendo todos los análisis, porque pese a ello, el regreso y la metástasis es agresivísimo. Y por eso también, quizás, un llamado a las instituciones, Edith estaba a punto de hacerlo, de ir a luchar, porque le habían llegado los rumores de que había recorte al sector salud, lo cual ella lo consideraba no positivo. Sí, estuvo un tiempo conmigo, ahorita ya vive con su papá, como las cosas deben de ir por ese camino, pero vamos, sigo siendo un líder, vamos a llamar líder moral, espero que no se enoje con Otomo Cárdenas, y yo no soy del PRD, pero sí soy como un compañero moral que tendrá hasta que yo exista. ¿Y no tiene el deseo también de entrar a la actuación? Al momento no lo ha manifestado, solo les puedo decir que de repente toca la guitarra, le gusta mucho la guitarra, pero parece que va por otros senderos, ahorita no ha manifestado inquietudes al respecto. Me encantaron estas declaraciones, fue muy claro al respecto, en todo lo que dijo con respecto a la niña y al futuro de la niña, y tiene mucha razón, el regreso de esta enfermedad también, hablando del cáncer, Carla, es terrible, ya cuando regresa y se presenta como metástasis, es muy triste, hay que chequearse también constantemente. Sí, 100%, y qué difícil, yo creo que como decía él, hay momento para todo, y primero hay que sanar esas heridas del corazón y ya después ver, reorganizar las cosas que uno tiene en perspectiva, pero bueno.